De atención ecuatorianos, Jorge Scala, precandidato presidencial de la Unidad Popular, ha lanzado una crítica contundente contra su rival Daniel Novoa, calificándola como una nueva cara que representa la vieja política. En un reciente meeting, Scala argumentó que, aunque Novoa se presenta como un líder joven y moderno, sus propuestas y alianzas reflejan los mismos intereses y prácticas que han dominado el escenario político ecuatoriano durante décadas. Esta acusación se suma a una serie de declaraciones destinadas a destacar las diferencias entre su plataforma progresista y lo que considera una continuación de las políticas tradicionales por parte de Daniel Novoa. Vayamos a ver. Comunidades del sector rural, mantengan sus escuelas cerradas, estamos hablando más de 6.000 escuelas. Entonces, eso tiene que cambiar y nosotros tenemos la decisión para transformar esa realidad, para devolverle la esperanza que necesita la niñez, la juventud y los pueblos del Ecuador. ¿Qué opinión te merece Daniel Novoa? Bueno, Daniel Novoa es más de lo mismo. Es que ya han gobernado banqueros exitosos que lo llamaron y mire dónde enojo. Cómo lo han condenado al atraso, a la desesperanza al país. Charlatanes, como la derecha correísta, y también empresarios con rostro nuevo, pero que representa la vieja política, la política de la desesperanza, del saqueo de los recursos como se pudo ver ahora, en verdad, en Olón y otros intereses en el tema minero. No puede haber un gobierno que le mienta permanentemente al país, como lo ha hecho Novoa. Y peor, esté permanentemente amenazando con arrebatarles derechos, como pretendió con la consulta popular. Y fue derrotado, y fue derrotado porque fuimos protagonistas también de esta gran derrota que recibió en esta consulta al pretender restituir el contrato por horas. Entonces, un gobierno que está amenazando al país entero con privatizar la seguridad social. Un gobierno que está planteando someterse a rajatabla a los designios del Fondo Monetario Internacional, sacrificando derechos fundamentales de la población a la seguridad social, a la salud, a la educación, para cumplir las cartas, la carta de inteligencia. Hoy hay derecho a la seguridad social, a la educación, a la salud, lo que no hay es plata para ninguno de los derechos, ¿no? No, plata sí hay. ¿Dónde? Voluntad es que no tiene... ¿Dónde puede ir a buscarla? Ah, bueno, mire, en nuestro gobierno se acabarán los privilegios de los grupos de poder económico, Anderson. No es posible. Ocho condonaciones o exoneraciones donde se han perdido 5 mil millones de dólares. Nunca más va a ocurrir eso en nuestro gobierno. Ahí tendríamos recursos. Y además le vamos a hacer pagar, hasta con la cárcel y con sus bienes, a los grandes empresarios. Miren que hablo de los grandes empresarios y banqueros que le estafan al Estado y que no le pagan. La postura de Scala subraya la tensión creciente dentro de la contienda electoral, donde los candidatos buscan diferenciarse en un entorno político marcado por la desconfianza pública y el deseo de cambio. Mientras Novoa sigue ganando adeptos con su enfoque renovador, Scala insiste en que un verdadero cambio solo se logrará con una ruptura definitiva con las estructuras de poder del pasado. La campaña electoral se perfila así como una batalla no solo de propuestas, sino también de percepciones sobre quién puede realmente traer la transformación que los ecuatorianos anhelan.